¡Hola a todos! Yo soy Cyril de Renault. Y esto, amigos míos, es Happy Time. Hace media hora estaba en mi auto hablando con dos amigos, Catherine y Alex. Y Catherine me preguntaba cómo hacía para hacer las videos. Entonces le enseñé mi flip, que es la flip. Y entonces le decía, bueno, es verdad, tengo que hacer otra video porque hace como 10 días o 15 días que no hice una video. Y les dije, bueno, ¿sabes? Lleva mucho trabajo hacer estas videos. Y me hizo pensar en este Happy Time que estoy haciendo ahora. Es que el primer paso puede ser el más difícil en cualquier viaje porque hay que hacer el primer paso para empezar. Si no, uno va a ningún lado. Entonces es el más importante, pero no es el más difícil. Con eso quiero decir que es fácil empezar un blog de videos cuando uno está motivado. Es fácil casarse cuando uno está enamorado. Es fácil empezar un trabajo cuando uno tiene nuevas condiciones, nuevo desafío, nuevo todo. Pero es mucho más difícil seguir haciéndolo por mucho tiempo. Entonces, felicidades a Gary Vaynerchuk, pueden ver un vínculo sobre su sitio de internet en la página derecha, en el lado derecho de la página de mi blog. A Gary Vaynerchuk que hace Wine Library TV. Y él ha hecho videos 730, 740. Impresionante. Y sigue haciendo los videos con la misma energía que al inicio. Impresionante. Congratulación. Felicidades a mis padres que han sido casados 35 años. Eso es fuerte. Es fácil casarse cuando uno está enamorado, pero es más difícil quedarse. Congratulación a Vincente. Vincente, mi último jefe que ha sido en la misma empresa por 20 años. Es muy fuerte. Impresionante. Quedarse con la misma situación es más difícil que cambiar a veces. Lleva mucho trabajo. Hay que trabajar mucho. Entonces, al trabajo amigos. Aloha.